En la aldea Río Vijao, sector norte de este municipio, se atendió lo que es un incendio a eso de las 02.14 de la madrugada del vehículo color rojo marca Toyota Corolla con placa AHA 5078, propiedad de la señora María Ángel Zavala pues las causas y el origen están en proceso de investigación ya que ahorita pues anoche porque como no se veía muy bien la zona era muy oscura, se tomó la determinación con el departamento de Opsi de realizar lo que son las investigaciones hasta el día de hoy ahorita pues se desplazó una unidad hacia ese lugar para ya que Opsi se haga cargo pues de las investigaciones y determinar cuáles fueron las causas y el origen Ahora este vehículo estaba estacionado Sí, estaba estacionado, la muchacha, pues la propietaria vive ahí en el mismo lugar pero cuando nosotros llegamos pues ya parte del vehículo ya el 80% ya se había quemado a raíz de que la hora era bien pesada y parece que le estuvieron hablando algunos vecinos ahí queriendo controlarlo con arena, con agua, pero fue difícil porque ya cuando los vecinos se despertaron pues ya estaba bastante avanzado lo que es el fuego igual nosotros llegamos e hicimos la labor de terremotión y enfriamiento de algunas partes pues que habían quedado todavía pero este se logró controlar y evitar pues que se pasara hacia una vivienda que estaban cerca ya que los cableados pues de energía estaban, ya estaban tomando fuego Se han atendido otros casos en los últimos días de bomberos, ¿cuáles son las más exigencias que hacen los ciudadanos? Bueno, este se ha estado atendiendo más que todo lo que son las fumigaciones en las distintas colonias se hace capacitación con el personal de salud aquí en el salón de capacitación recordemos que también nosotros hemos estado brindando lo que es el servicio de ambulancias pero ya llevamos casi un mes con la ambulancia en el taller ya que tiene un problema mecánico y ese pues es un poco grave, se ha estado trabajando en eso ya las autoridades pues locales hicieron lo pertinente para comprar lo que es algunas partes del motor que se dañaron igual lo que es el radiador estaba picado se tocó que mandar a rectificar lo que es la culata porque aparentemente estaba un poco como torcida entonces de ahí creo que si no sale hoy pues va a salir este fin de semana ya para de nuevo ponerla al servicio de la comunidad ¡Gracias!